Yo te vi cuando lo besabas Y te vi cuando te abrazabas ¿Cómo es posible, niña, que tú quieras a los dos? Tú me dices siempre que me quieres Y él escucha las mismas palabras ¿Cómo es posible, niña, que tú juegues con los dos? Corazón de cartón, malabarista del cariño A tu derecha el amor mío Y a tu izquierda otro amor Corazón de cartón, tan indecisa como un niño A tu derecha el amor mío Y a tu izquierda otro amor Tú me mientes, me mientes, me mientes Para todo es la misma suerte ¿Cómo es posible, niña, que no valores el amor? Tú me dices siempre que me quieres Y él escucha las mismas palabras ¿Cómo es posible, niña, que tú juegues con los dos? Corazón de cartón, malabarista del cariño A tu derecha el amor mío Y a tu izquierda otro amor Corazón de cartón, malabarista del cariño A tu derecha el amor mío Y a tu izquierda otro amor Corazón de cartón, tan indecisa como un niño Corazón de cartón, malabarista del cariño A tu derecha el amor mío Y a tu izquierda otro amor Un, dos CC por Antarctica Films Argentina